... El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, don Juan José Cardona, acompañado por el concejal de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente, don Ángel Sabroso, y el director de Huaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, han presentado hoy en las cocheras de la empresa municipal de transporte, 12 nuevos vehículos de la marca Scania, carrozadas por la empresa Castrozúa, con los que Huaguas Municipales lleva a cabo la renovación del 25% de la flota del transporte público municipal, la más importante realizada en los últimos cinco años. Con la incorporación de estos 12 vehículos, se pone de manifiesto el firme compromiso adquirido por el Ayuntamiento Capitalino y la empresa municipal de transportes por ofrecer cada día un mejor servicio a los usuarios del transporte público. Huaguas Municipales ha invertido 2,5 millones de euros en la adquisición de estos 12 vehículos de 12 metros y, junto a las tres huaguas articuladas que entrarán en servicio el próximo mes de diciembre, permitirán, en esta primera fase, bajar la edad media de la flota y pasar de los 9,30 a los 8,23 años, una reducción de más de un año y medio en la edad media de la expedición. La segunda fase del plan de renovación contempla que durante el periodo comprendido entre 2013 y 2014, la edad media de la flota descienda hasta los 7,5 años. Estas nuevas 12 huaguas estarán asignadas a cubrir los servicios de las líneas 2, 9 y 47, así como otros servicios que rotan entre distintas líneas. Ángel Sabroso, concejal de Movilidad Ciudadana, ha manifestado una vez más la apuesta decidida que desde el Ayuntamiento se está realizando por el transporte público en la ciudad y ha destacado la necesidad de continuar con medidas de fomento del transporte urbano basada en carriles exclusivos para huaguas. Las Palmas de Gran Canaria contará a finales de 2012 con 10,8 kilómetros nuevos destinados en exclusiva a carril bus, con la finalidad de que el transporte público se convierta en un medio de transporte realmente competitivo frente al vehículo privado. Paralelamente a estas acciones, el Ayuntamiento Capitalino ha acometido importantes obras encaminadas a la mejora y fomento del transporte público, como son la creación de nuevas terminales de huaguas municipales. Bien, bueno, pues gracias por acompañarnos a este acto de presentación de 12 nuevas unidades de la flota de huaguas municipales. Me acompañan, como han podido comprobar, además del concejal de movilidad, del director general de huaguas municipales y de miembros de su equipo, pues también los concesionarios, los propietarios de la empresa vendedora, la proveedora de los vehículos a huaguas municipales, el señor Abou y su equipo técnico. Bien, incorporamos 12 vehículos, aunque aquí solo tenemos, contamos 10, porque los otros dos están en camino, que supone la incorporación en el último año de 56, con estas unidades, 56 nuevas unidades a la flota de huaguas municipales. Esto supone la renovación del 25% de la flota de huaguas municipales. Es la apuesta por la renovación más importante de los últimos años en esta empresa y supone, con esta incorporación, bajar, disminuir la antigüedad media de los vehículos de 9,2 aproximadamente, que tenía hasta la incorporación de estos vehículos, a 8,2. Supone, por lo tanto, una renovación, un rejuvenecimiento de la flota de vehículos. El objetivo que nos hemos trazado es, en los próximos meses, ir a una antigüedad media de 7,5 años, ¿no? Que es una antigüedad con la que podemos contar ya con una flota razonable. Por lo tanto, esta es una buena noticia para los viajeros, para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, en definitiva, para consolidar la apuesta del transporte público que este ayuntamiento está realizando. Porque junto a la incorporación de nuevos vehículos, estamos trabajando simultáneamente en la defensa del transporte público en las calles de la ciudad. Por eso hemos pasado, prácticamente hemos multiplicado por dos, el número de kilómetros de carriles guagua en la ciudad. De 5,5 kilómetros que teníamos hasta hace muy poquito, ya estamos por encima de los 10 kilómetros. Esto, en el fondo, significa realmente apostar de verdad para darle velocidad, para darle preferencia, para darle rapidez, para darle credibilidad y confianza al sistema de transporte público. Guaguas nuevas, carriles guagua, y también paradas preferentes, nuevos intercambiadores. Hace unas semanas incorporamos las nuevas instalaciones de la zona del Centro Comercial Las Arenas. En las próximas semanas también se incorporará y entrará en funcionamiento el intercambiador del Guiniwada en la salida hacia la carretera del centro, como también en la zona de Hoya de la Plata. Son obras que se van a realizar en las próximas semanas y, por lo tanto, son, digamos, mejoras que van a entrar en vigor en muy poco tiempo. En definitiva, yo creo que este gobierno municipal, la empresa Guaguas Municipales, entra en una senda de recuperación de credibilidad, de recuperación de confianza ante proveedores, ante su público, ante sus clientes, ante los ciudadanos, que vamos a consolidar durante el año 2013 con una reordenación de las líneas. Hay que modernizar, hay que adaptar la red de líneas de Guaguas Municipales a las verdaderas demandas y necesidades de los ciudadanos y la empresa está trabajando en esa reordenación de líneas que veremos muy pronto y que tendremos la oportunidad de anunciar a todos los ciudadanos, lógicamente precedida de una importante campaña de información y de conocimiento para que esa apuesta por la mejora de la red lógicamente sea bien percibida por los viajeros, por los clientes a los que no te vemos. En el fondo de lo que estamos hablando es de que en este mandato el gobierno municipal que presido va a hacer, está haciendo y va a seguir haciendo una apuesta inequívoca, en algunos casos valiente, porque significa también, digamos, resolver conflictos que se producen entre distintos intereses ciudadanos por el transporte público. Este es un eje fundamental y renunciable de este gobierno municipal. Bueno, digo, la incorporación de estos 12 vehículos a la flota de Guaguas Municipales supone una inversión que supera los 2 millones y medio de euros y lógicamente son vehículos que cuentan con todas las nuevas tecnologías, desde el punto de vista de la mecánica, del cumplimiento de la normativa de la Unión Europea, desde el punto de vista medioambiental y también, por supuesto, la accesibilidad total. Piso bajo, sistema de inclinación del vehículo en las paradas y también, por supuesto, las rampas para que las personas de movilidad reducida puedan incorporarse al vehículo con toda normalidad. En definitiva, es una apuesta por la mejora y potenciación del transporte público. Antes comentábamos que estas 12 unidades supone, junto con casi 44 vehículos, la incorporación del 25, la renovación del 25% de la flota de Guaguas Municipales. Estamos pasando la antigüedad de más de 9 años a un poquito más de 8 años, es decir, estamos disminuyendo la antigüedad media de los vehículos de la flota en un año. Esto es importante porque supone, lógicamente, que contamos con vehículos nuevos, con menor coste en su mantenimiento y, en definitiva, más confort y más seguridad para todos los viajeros. Junto a la renovación de la flota, hemos multiplicado por dos los kilómetros de los carriles Guaguas. Supone también darle mayor velocidad al transporte público. En definitiva, hacer lo que los ciudadanos quieren y los viajeros quieren es que el transporte público en la ciudad sea más rápido, sea más fiable, sea más creíble, se pueda confiar más a la hora de las horas de llegada, horas de salida, etcétera, etcétera. En definitiva, esto se consigue apostando de verdad con políticas de tráfico dirigidas a favorecer al transporte público en la ciudad. Sin duda alguna. Estamos actuando desde distintas líneas, desde distintos frentes, para demostrar que la apuesta de este grupo de gobierno por el transporte público es decidida. El plan de renovación de flota de vehículos más importante de los últimos años, como bien ha explicado el alcalde o como estamos dando muestra hoy. Estamos hablando de una incorporación de 12 vehículos nuevos, lo que supone, con las adquisiciones que hayamos realizado en este apenas año de mandato, haber renovado el 25% de la flota total de Guaguas Municipales. Las nuevas paradas terminales, las nuevas paradas preferentes de Guaguas Municipales en la ciudad, como la nueva terminal del Auditorio Alfredo Crao, próximamente comienzan las obras de la nueva terminal del Guiniguada en la prolongación del 1 de mayo. También están ya proyectadas las obras para una nueva terminal de transporte público en el cono sur. Y por otro lado, también incrementando el número de carriles exclusivos para Guaguas Municipales para el transporte público. Para darle real preferencia, para que ganen velocidad comercial, para que ganen credibilidad frente a los usuarios, hemos duplicado el número de kilómetros de carriles bus que había en la ciudad exclusivo de transporte público de Mesa y López. Se lo han sumado el de la calle Pavía, el de la calle Industrial José Sánchez Peñate, el de la calle Castillejos, el de la calle Juan Rejón y los que vendrán. Vendrán en Alvareda, vendrán en Paseo de Chile, en su tramo final, en conexión con la Plaza de España y más que vendrán. Decisiones que están absolutamente meditadas, programadas, medidas, técnicamente aforadas en cuanto a las intensidades mediadas de tráfico y que suponen un revulsivo para apostar de forma decidida por el transporte público en la ciudad. Yo también te quería preguntar sobre los perros. ¿Qué perros? Los que no se dejan entrar a los parques. ¿No crees que a lo mejor se está prohibiendo demasiado y educando poco a los dueños? Una ciudad es muchas cosas, pero sin duda es una fuente de conflictos permanente entre legítimas aspiraciones, legítimos intereses de los ciudadanos. Y la obligación de un grupo de gobierno serio y responsable es tratar de encontrar el equilibrio para dar respuesta a esos encontronazos, a esos conflictos que existen entre los intereses legítimos. Hay una línea de adaptación bien clara, bien definida por parte de este grupo de gobierno y que estamos haciendo pública. Y es apostar por la convivencia de los animales de compañía en la ciudad de una forma responsable, de una forma limpia, que no supongan problemas para la vida diaria de la ciudad. De ahí los nuevos parques para perros que estamos generando. Ya tenemos uno en el Parque Romano, tenemos otro en las inmediaciones del Parque Santa Catalina. Próximamente terminamos el tercero en el Parque de las Reollas, que será el más grande de la ciudad con más de 2.000 metros cuadrados de superficie. Estamos apostando por la tenencia responsable de animales con una mesa de trabajo permanente, con el colegio de veterinaria, con el albergue insular, con distintas asociaciones. Campañas de concienciación como la de que tu perro no deja un mal recuerdo. Trabajando en los institutos y en los centros educativos por la concienciación, la educación, la sensibilización. Incrementando los controles de la policía local para aquellos responsables de animales de compañía que no son del todo responsables y no limpian las deposiciones de sus animales. Estamos trabajando en la renovación de la ordenanza fiscal para que esas sanciones económicas por no limpiar la vía pública se incrementen. Por tanto, apostando de forma decidida para demostrar que la convivencia entre animales de compañía y ciudadanos es posible. Pero al mismo tiempo también tenemos que tomar decisiones que garanticen que aquellos ciudadanos que quieren ir a un parque a pasear sin encontrarse un perro o porque tienen miedo a que su hijo pequeño pues sea de repente pues esté en convivencia con un animal de compañía, tengan también en esos pequeños espacios en los que poder estar. Estamos hablando de cuatro parques, solamente cuatro parques de todos los parques que tiene la espalda de la Canaria donde se ha restringido la entrada a los animales de compañía, a los perros. En el resto de parques de la ciudad se puede entrar sin ningún tipo de problema. Solo en las zonas peatonales que esto es muy importante también destacarlo. No se permite estar con los perros en las zonas ajardinadas, solo en las zonas peatonales. ¿En qué cuatro parques? En el Parque de la Mayordomía, en el Parque Juan Pablo II, en el Parque Doramas y en el Parque de las Reollas. Sitios emblemáticos con una alta intensidad de uso por parte de los ciudadanos donde la calidad de las plantaciones justifica que hagamos un esfuerzo para tratar de protegerlas porque siempre nos cuesta muchos recursos, mucho dinero el tratar de mantener los parques en buen estado. Solamente esos cuatro parques que además tienen espacios específicos para perros muy cercanos o los tendrán. El Parque de las Reollas. El Parque de las Reollas se restringe la entrada con animales de compañía, pero es que estamos construyendo un espacio de 2.000 metros cuadrados dentro del Parque de las Reollas específico para perros. El Parque Doramas es que a menos de 500 metros hay un parque específico para perros en el Parque Romano en el cual se podrá entrar. El Parque Juan Pablo II es el parque más grande de la ciudad. Tiene 118.000 metros cuadrados. Es un parque donde es muy difícil vigilar y garantizar que todos cumplen la ordenanza. En la zona superior del parque era una práctica habitual el soltar a los perros y el estar en las zonas jardinadas. Generalizar es malo. No digo que todos los propietarios de animales de tu compañía hicieran eso, pero sí que era una práctica habitual que nos estaba generando conflictos y nuestra obligación es tratar de solventar esos conflictos nivelando la balanza, encontrando el equilibrio. Al lado del Parque Juan Pablo II hay otro recinto que ya estamos trabajando para que se convierta en el mayor parque específico para perros de toda la ciudad. En definitiva, por un lado propiciando que se permita la convivencia de forma sana, saludable entre perros y ciudadanos, pero también encontrando equilibrio para aquellos ciudadanos que no quieren ver perros dentro de los parques. Espacios para todos, tomar las decisiones más equilibradas posibles. Gracias. Muy bien. Gracias. Siete. Gracias. Gracias.